ya son 50 familias que tuvieron que desalojar sus viviendas en el centro poblado de san miguel del río mayo distrito de tabalosos provincia de lamas luego que las mismas se hundieran las estructuras están completamente afectadas las paredes están cuarteadas y destruidos a consecuencia de una presunta falla geológica que existe en dicha zona y llegamos hasta el sector del barrio partido alto del centro poblado de san miguel del río mayo donde efectivamente nos habían informado de que muchas casas habían colapsado y lo que ustedes van a ver durante esa transmisión es efectivamente es cierta mira como pueden ver yo estoy al frente de una vivienda y la infraestructura de concreto está completamente deteriorada si ingresamos al interior está mucho peor no las paredes partidas está sonando esta parte hay que tener un poco de cuidado este guti por favor siempre cuidando la integridad acá igual miren el piso de concreto que se ha partido todo lo que ustedes están viendo es acá no se ha acá no se ha registrado un sismo acá no se ha registrado un sismo acá se ha dejado todo esto a consecuencia o ha provocado esto las lluvias las lluvias que se han registrado durante varias horas desde la tarde de ayer no se ha registrado un sismo ustedes pueden observar las paredes han colapsado completamente esta vivienda está inhabitable de todas maneras miren no a consecuencia a comparación de san de de pucacaca del río mayo donde las paredes eran de tapial o de barro acá de concreto y nada ha podido parar la furia de la naturaleza no nos atrevemos a ingresar más al fondo porque efectivamente no el no queremos arriesgarlo y no solamente es esta vivienda vamos a la parte externa donde justamente están los pobladores de esta zona nos vienen acompañando los pobladores que viven en el sector de partido alto se encuentran temerosos debido que las estructuras siguen colapsando y no hay quien les auxilio repetir efectivamente acá no se ha registrado ningún sismo no hay nada de sismo lo que sí hubo es la furia de la naturaleza ha provocado todo esto el hundimiento de varias viviendas no no está para menos pues no que la lluvia están registrando varias horas y lo mismo se puede observar lo mismo que la vivienda del frente no nos atrevemos a arriesgarnos tanto para poder ingresar esta vivienda pero sí lo que podemos observar es que efectivamente al interior toda la infraestructura está completamente deteriorada se ha hundido la la el piso las paredes se han partido la 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 ha quedado completamente inhabitable no sé si te puedes arriesgar un poco yo te agarro la sombrilla para ver si es que puedes ingresar o la paraguas en todo caso a ver si puedes ir mostrando no las condiciones en las que se encuentra y efectivamente hasta hace un ratito decíamos de que la la las caja la casa que estaba al frente donde iniciamos la transmisión estaba sonando y continúa sonando y bueno afortunadamente hemos salido rápidamente de ahí no y como las lluvias continúan en esta zona entonces significa de que las paredes continúan debilitando vamos a salir de esta vivienda para poder ir a la siguiente como les podemos decir esta zona esta parte es la más afectada él son las familias que más afectadas han resultado mira cómo han podido han quedado las la vereda por ejemplo no como han quedado las veredas por acá también el guti este la calle ha quedado intransitable lo que estamos donde estamos caminando ahorita es intransitable ya los vehículos no pueden transitar por esa zona justamente por lo que ha quedado en estas condiciones si la cámara me puede apoyar por favor mostrar este tema no cómo es que ha quedado cómo es que ha quedado la vía de en esta en esas edilio cumapa pinedo alcalde del centro poblado de san miguel del río mayo informó que ninguna autoridad provincial y regional ha llegado a su localidad para evaluar los daños un grupo de funcionarios de defensa civil estuvieron en la zona pero no devoraron más de 30 minutos y se fueron es verdad ya gracias a ustedes que nos están visitando el único canal que está visitando por hoy día las cosas que está pasando son con las lluvias me previsto estas viviendas a qué hora se han empezado a hundirse bueno esta vivienda estaban ya hundiéndose desde el día jueves por las causas estaba un poquito más pero ayer y hoy día que las lluvias desde las cuatro y media de la tarde estaba lloviendo y a causar las causas el número de familias afectadas o danificadas ya digámoslo así están aumentando con con el paso del desde las horas puede ser perdido menos danificados y a lo que están ya daño en daño con sus casos son 50 personas pero es una zona ellos por nadie es un por nadie le llamamos como partido alto es son afectadas eran afectados el año desde el 90 son 33 años que vinieron el barrio cachiaco que vino la quebrada hace 33 años vinieron acá y nuevamente 33 34 pasó ese de acá por motivos lluvias ante que pasar un poco más de 33 años para volver a sentir la furia de la naturaleza exactamente señor periodista bueno como ya yo simplemente les pido al alcalde provincial de lamas la verdad de mi parte como alcalde del centro poblado sanmiguel de río mayo les pido que nos acompañan de verdad desde el momento que está pasando desde el día lunes de verdad no se acercan otros presencia hasta ahora que es fin de semana no han tenido presencia de ellos del defensa civil en todo caso para evaluar los daños único esta defensiva llegó a las cuatro y media y se fue a media hora nada más de ese día y no se parece de la presencia civil de prohibida gracias al distrito al alcalde doctor alan vela y su coordinador de defensa civil el programa de defensa civil de acá de sanmiguel de río estamos apenas con todos los autoridades y gracias también a los moradores que hoy día hemos tenido una reunión con todos los autoridades con todos los moradores del presidente acá para poder hacer una olla común para poder darle comer a las personas que están de verdad pasando cosas que no puede ser estas cosas en ese sector yo no he entendido eléctrico no hay energía ahorita estamos con el electroriente de verdad ya estamos cortando totalmente va a quedar ya oscuramente la empresa electroriente cortó el servicio de energía eléctrica para evitar cualquier situación que lamentar la autoridad edil dijo que coordinó con el alcalde de tabalosos para poder reubicar a las familias en otro sector debido que es imposible que regresen al lugar donde vivían si así hace como tres puestos están caídos ya se presenten eso hay que reparar inmediatamente porque la población tampoco no puede verse afectada bueno señor mira ahorita ya prácticamente estamos anulando todito lo que es todo lo que es ese sector sector lo que es sector partido alto lo que le llamamos con ave y la población tiene que entender también que hay que hay que trabajar para poder restablecer la energía gracias a los moradores nos están entendiendo ya estamos viendo los locales comunales de nosotros en la parquilla estar ahí con ellos también y gracias también a las autoridades del distrito están apoyando están de noche ha llegado a la unión a la unión media de la madrugada y también estaba a seis de la mañana defensa civil desde el distrito de tabalosos con el alcalde del distrito de tabalosos señor alcalde acá hay mucho que hacer desde volver a poner en buenas condiciones tenemos una conexión con el alcalde también hace media hora para buscar un terreno un terreno para poder trasladarlo lo más pronto posible es que hemos tenido una conexión hace media hora con el alcalde a así con el distrito se va a coordinar con los vecinos de esa zona los a los significados para hacer una pronta reubicación tal vez ya en su totalidad si exactamente con todos los autoridades lo que ya nos corresponde tabalosos para coordinar se va a tener que si o si desocupar esta zona exactamente todas las son conscientes de que efectivamente no se puede vivir ya no ya no ya no conscientemente que se consiente como persona y yo yo como autoridad les digo también a los moradores de esta zona la verdad que se consiente para poder trasladar estamos buscando los terrenos y a partir del día lunes empezamos a buscar los terrenos por el momento no se puede hacer un adelanto de decir ya contamos un terreno donde se los puedo reubicar no todavía señor periodista porque no no le tenemos el terreno por su parte gil pisango pinedo vecino afectado dijo que desde hace más de una semana la falla geológica viene afectando sus viviendas son 200 familias damnificadas están literalmente en la calle la verdad hace ya el día jueves hace una semana ya que empezamos con este hundimiento de nuestros viviendas el suelo más todo no eso ese día había aún algunas cuantas calles pero hoy en la totalidad pues ya vemos ya que es la realidad que que no está dejando este barrio antes de que deshabitar las viviendas ya si mencionas de este nosotros sobre la verdaderamente juntamente comenzamos con el alcalde legal de nuestro centro poblado las autoridades digamos el teniente gobernador juez de paz y el presidente del barrio partido alto estamos en coordinación y para hacer este que se aloje pero los vecinos de este sector para llegar a un buen recaudo ustedes ahora piden al gobierno central al gobierno regional para que efectivamente buscan un terreno y sean reubicados estos viviendas así este señor periodista nosotros justamente en toda participación que nos hacen las reuniones tanto como de juventud civil del distrito de los pedimos bueno a las autoridades tanto al gobierno central que es la dina volarte y también hacia el gobierno regional que es don walter grunde y a las demás autoridades quien lo sigue pues tanto distrital y provincial que vean un terreno que no que nos reubique pues somos este afectados más menos a unos 200 familias pidió a las autoridades también a las empresas y al público en general apoyen a las familias que se quedaron sin un lugar donde vivir con agua alimentos y otros productos nosotros la verdad es que señor este periodista agradecemos al alcalde distrital de nuestro de tablosos que en la verdad mente de que nosotros siempre estamos a la comunicación de ellos y al momento de que se les llama de joven civil están presentes acá lo que pedimos en nosotros a las autoridades poder frente a las empresas públicas o algún algún morador o alguna a una a una empresa o una una ong que nos apoyen en cuanto a lo que es agua comida para nosotros de manos malificados este punto ya debería ser declarado en emergencia no ya esté posiblemente las autoridades dentro del distrito de tablos nos están diciendo que ya esté una zona de emergencia en una zona y alta tangible que no pueden ya estar ingresando a los demás este niños este personas adultas porque se se corre un un gran wedister fasabi presidente del barrio afectado invocó la presencia de las autoridades de la provincia de lamas y región san martín para apoyarles los damnificados están acomodados en locales comunales en el barrio la punta y partido alto a mi responsabilidad y tenemos que ver la situación y queremos hacer el llamado respectivo de nuestras autoridades más que todo tanto como provincia porque tenemos más que todo estamos ausentes de la provincia justamente a eso queremos llegar qué es lo que se ha registrado a consecuencia de la lluvia bueno tenemos hundimiento de diferentes viviendas tenemos este este roto más que todo todo lo que es la zona hace nos vamos a decir 50% lo que es del barrio se nos está hundiendo no es decir las calles las vías las viviendas están hundiendo a consecuencia de esta lluvia que se está registrando correcto señor periodista esto se podría perder viviendas si absolutamente ya están totalmente y estamos casi como te digo el 50 por ciento de las viviendas ya están inhabilitables no y por eso hacemos el llamado respectivo nuestras autoridades y tanto la provincia más que todo alcalde provincial de la masa aquí nos referimos al señor may díaz pérez él conoce la situación porque en varias oportunidades vino a nuestro barrio y por eso más que todo nosotros hacemos llamado a nuestras autoridades defensa civil de la más porque ahorita lo que tenemos el apoyo más que todo es de defensa civil del distrito de tabalosos que totalmente encabezado por el alcalde el licenciado alan que están constantemente con nosotros hoy a partir de la una de la madrugada estaban por acá además ante esta emergencia solicitó la presencia de los congresistas de la región san martín porque no sólo es el hundimiento y destrucción de viviendas también en muchas de las que están habitadas hay filtración de agua lo que ahorita estamos necesitando son este que nos pueden apoyar con víveres porque en algunos locales no contamos con el servicio del agua más que todo el sistema del agua también está colapsado ha colapsado el sistema del agua y por eso más que todo necesitamos siquiera agua que nos traigan comida para poder darles a lo que nosotros tenemos los refugiados en nuestros locales comunales tanto como barrio la punta barrio patio alto tenemos también este moradores que están refugiados ahí en el club deportivo japego y en muchos domicilios que que totalmente ya se han perdido todos sus domicilios creo que como digo señor periodista una vez más hacemos el llamado respectivo de nuestras autoridades provincia región o sino que sea también nacional no a nuestros congresistas porque no necesitarle ahorita que estamos en una emergencia san miguel ahorita más que todo el barrio partido alto está en una zona roja vamos a decir porque tenemos también lo que es en el gerón atahualpa tenemos filtraciones de agua